¡Tiena, bien, bien! ¡Ay, pero qué amor! ¡Canta, Juanín! Recuerda que eres el cantante de ópera Luciano Pavardotti. ¡Pero no sé cantar! ¡Ay! ¡Hazlo, si no van a sospechar! ¡Oh, no! ¡Lo es mío! ¡Nani, na! ¡Li, la, li! ¡No! ¡Las, yo! ¡Bi, no! ¡Mi, no! ¡Oh, qué amor! ¡Ay, qué hago ahora! ¡Presenta la siguiente canción y después huye por tu vida! ¡Bueno, amigo! ¡Le pido silencio! ¡Va a disfrutar del gran tema! ¡Baila sin cesare! Interpretado por los latidos, latidos urbanos, emergentes, hip hop, hermano brother. ¡Adiós! ¡Bailan sin cesare! ¡Bailan sin cesare! ¡Hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo! ¡Bailan sin cesare! ¡Hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo! ¡Que no bailes Cesar! ¡Bailan sin cesare! ¡Déjenme bailar! ¡Hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo! ¡Bailan sin cesare! ¡Déjenme bailar! ¡Hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo! ¡Que no bailes Cesar! ¡Yo quiero expresarme! ¡Déjenme bailar! ¡Déjenme bailar! ¡Déjenme bailar! ¡Déjenme bailar! ¡Déjenme bailar! ¡Déjenme bailar! ¡Hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo! ¡Déjenme bailar! ¡Déjenme bailar! que siga bailando, bailan con César, yo voy a bailar. Hasta que aparezca César Ibarriko, hasta que aparezca César Ibarriko.